Quiero agradecer en esta Navidad una mención muy especial a todos los amigos del Farolito. Regala un papo, una costilla o una panceta por Navidad. Miren este regalo de Navidad, la tradición durante tantos años preparado por el sabor tradicional del Farolito. Lista para la cena. También ellos venden por kilos acompañamientos de un regalo por tu compra. El puré de manzana, el puré de camote, el camote frito, el delivery, la tensión. Imagínate en el salón 24 y 25 se va a atender, aparte el pavo en tajadas, los mejores desayunos de Lima indiscutiblemente son del Farolito. Así que esto es realmente pura, pero pura panceta. Créanme que esta es una de las maravillas que uno tiene que comer esta Navidad. El pavo, los tamales, la panceta y tu sándwich maravilloso en esta Navidad. Gracias Farolito. Navidad feliz para todos. Créanme que son las mejores pancetas y el mejor pavo tan delicioso en esta Navidad que usted puede realmente regalar en esta Navidad maravillosa. Permiso y nos vamos al set.